Ya mi amor, habla. Hola, buenos días. Somos los de la celda 6, nos han aislado. Somos 17 personas que estamos como ratas acá. El 90% estamos con fiebre, con dolor de cabeza, malestar general, diarrea. No hay técnicos del INPE, no hay doctores, no hay nada. Y no hay comunicación con nuestros familiares, no hay medicina, no hay nada. Nos sentimos mal, estamos preocupados, necesitamos ayuda. Por favor, ayúdenos, necesitamos ayuda a todos. Estamos peor acá que ratas, estamos despedidos. Hay personas de tercera edad que estamos más preocupados por ellos que les estamos tratando de comer en su boca. No pueden ni pararse ni ir al baño, ayúdenos. Por favor, compréndanos, estamos mal acá, estamos aislados. Por favor, ayúdenos, entiéndanos. Algunos no pueden ni respirar muy bien, también. Ayúdenos, ayúdenos, por favor, entiendo que hay gente que está infectada. Ayúdenos, que estamos más, por favor. Mi amor, escúchame, escúchame. Se han sacado los análisis. El Ministerio de Salud nos ha sacado los análisis y hay muchos que han salido positivos. Y no vienen, no vienen, no vienen, no podemos hacer. Ayúdenos, por favor. Escúchame, negro.